Somos periodistas de Nicaragua, queríamos preguntarle cuál es el interés que tiene Brasil en hacer modificaciones a la resolución sobre Nicaragua, lo que ha causado mucha polémica. Algunos lo consideran que es como suavizar. No, 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 la resolución está en proceso de discusión, no es que cambió nada, estamos buscando un texto que sea interesante para todos los presentes. Sí. Y lo será, y será, y será. Las correcciones que se conocieron. No, 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 estas correcciones, no sé quién tiene, son borradores, son borradores. Tiene que ver con el hecho de que... ¿Qué piensa de la situación de Nicaragua, el gobierno de Lula? Si quieren arreglar una... Sí, sí, vamos a combinar. Podríamos hacerlo, pero ahora la secretaria tiene que venir a reunir. ¿Qué piensa de la situación de Nicaragua, embajador? Después arreglamos una cita, sí. Lula de Cilio es amigo de Daniel Ortega. Secretaria. 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 Secretaria.